Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva el Rey Mira lo que hizo en mi Jesús Mira lo que hizo en mi Jesús Él me salvó y me liberó Mira lo que hizo en mi Jesús Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva el Rey Que viva mi Cristo, que viva mi Rey Que impere lo quiera, triunfante su ley Que impere lo quiera, triunfante su ley Viva Cristo, Rey Viva! Viva Cristo, Rey Tu reinarás, este es el grito Que ardiente exhala nuestra fe Tu reinarás, oh Rey bendito Pues tú dijiste, reinaré Reine Jesús por siempre Reine su corazón En nuestra Padre, en nuestro suelo Que es de María la nación En nuestra Padre, en nuestro suelo Que es de María la nación Tu reinarás, oh Rey bendito Que al alma llenas de placer Habrá por fin, en nuestra Padre, en nuestro suelo Que es de María la nación En nuestra Padre, en nuestra Padre, en nuestro suelo Que es de María la nación Reinarás, dichosa era Dichoso pueblo con tal Rey Será tu cruz, nuestra bandera Tu amor será la nuestra ley Reine Jesús por siempre Reine su corazón En nuestra Padre, en nuestro suelo Que es de María la nación En nuestra Padre, en nuestro suelo Que es de María la nación Reinarás, reina y ahora En nuestra casa y población Ten compasión Ten compasión Del que te implora Y acude a ti en la aflicción Reine Jesús por siempre Reine su corazón En nuestra Padre, en nuestro suelo Que es de María la nación En nuestra Padre, en nuestra Padre, en nuestro suelo Reine Jesús por siempre Reine Jesús por siempre En nuestra Padre, en nuestro suelo En nuestra Padre, en nuestro suelo Que es de María la nación En nuestra Padre, en nuestro suelo Que es de María la nación En nuestra Padre, en nuestro suelo Que es de María la nación En nuestra Padre, en nuestro suelo Que es de María la nación Cristo Cristo Quiero caminar siempre contigo Cristo Quiero caminar siempre contigo Y tomarte fuerte del amado Y sentir fuerte del amado Y sentir tu fortaleza en mí Cristo Quiero caminar siempre contigo Porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria Porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria Que Jesús me liberó Porque en Cristo mi carga es ligera 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 Porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria Porque en Cristo mi carga es ligera Porque en Cristo mi carga es ligera Cristo Quiero caminar siempre contigo Quiero caminar siempre contigo Y tomarte fuerte del amado Y sentir tu fortaleza en mí Y sentir tu fortaleza en mí Quiero caminar siempre contigo Quiero caminar siempre contigo Quiero caminar siempre contigo Y tomarte fuerte del amado Y sentir tu fortaleza en mí, porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria, porque el santo nombre de Jesús me liberó. Porque en Cristo mi carga es ligera, porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria, porque el santo nombre de Jesús me liberó, porque en Cristo mi carga es ligera. Porque en Cristo mi carga es ligera. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva, viva Cristo Rey. Mexicanos un Padre tenemos, que nos dio de la patria la unión. A ese Padre gozosos cantemos, empuñando confeso pendón. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera triunfante su ley. Que impere doquiera triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Demos gracias al Padre que ha hecho que tengamos herencia a la luz. Y al darnos unidad en el reino, que su Hijo nos dio por la cruz. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera triunfante su ley. Que impere doquiera triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva, viva Cristo Rey. Dios le dio el poder, la victoria, pueblos todos venid y anabar. A este Rey de los cielos y tierra, en quien solo tenemos la paz. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera triunfante su ley. Que impere doquiera triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva. Viva Cristo Rey, viva. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey, viva. Viva Cristo Rey, que impere doquiera triunfante su ley. Viva Cristo Rey, que impere doquiera triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey, viva. Viva Cristo Rey, viva. Viva Cristo Rey, viva. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús el Señor, vive Jesús el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús el Señor. Reina Jesús el Señor. Reina Jesús el Señor. Reina Jesús el Señor. Reina Jesús el Señor. El reina, el reina, el reina, reina. Reina Jesús el Señor. El reina, 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 reina Jesús. Reina Jesús el Señor. Reina Jesús el Señor. Reina Jesús el Señor. Reina Jesús el Señor. Mi corazón quiere adorarte, mi corazón quiere adorarte. Cristo reina, Cristo reina. Cristo reina, Cristo reina. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina con poder. Mi corazón quiere adorarte, mi corazón quiere adorarte. Mi corazón quiere adorarte, mi corazón quiere adorarte, mi corazón quiere adorarte. Mi corazón quiere adorarte, mi corazón quiere adorarte. Cristo reina Cristo reina Cristo reina Cristo reina oh poder Cristo reina Cristo reina Cristo reina oh poder 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 Gracias por ver el video.